Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocina con Adela. En esta ocasión vamos a estar preparando uno delicioso smoothie, ya que a mi hijo Alexander le encanta mucho, así que espero no te pierdas el final del vídeo. Lo primero que estoy haciendo aquí, vendría siendo preparar la fruta. Vamos a quitarle las dos partes, con cuidado, no cortarse. Una vez que ya se le quitó, voy a empezar a quitarle lo que va a ser la piel. Aquí la tengo, esta ya la tengo acá. Ahorita ya lo que estoy terminando de hacer, vendría siendo quitarle los puntitos negros que a veces le quedan, y la voy a enjaguar muy bien. Después voy a continuar acortándola en trozos. Ya la piña está, se puede decir que esté lista. Ahora la estaré cortando en cuatro partes. Ya la tengo acá, cuatro partes. Voy a sacar algunas rebanaditas, pero primero que, antes que todo, le voy a quitar lo que va a ser el corazón, el corazoncito. Y luego voy a sacar los cortes que quiero sacar, ¿verdad? Miren, así. Ya se le quitó el corazón. Miren, ahí están los pedazos. Aquí voy ahora con los kiwi. Estos kiwi, a mi hijo, el de en medio, le encantan mucho. Le gusta comérselos así. Y a días me había estado diciendo que le hiciera sus batidos y no se lo había hecho. Me compré la cajita. Esto lo voy a estarlos pelando, quitándole la cáscara. Miren, ahí bien con mucho cuidado me lo voy a llevar ahí, moviéndole toda la concha a esto. Miren, así ven. Esto es bien blandito para pelarlo. Bien, bien blandito, que no es complicado. A mí me gusta hacer, fíjense que cuando yo hago esto, me gusta preparar varios vasos y los aguardo la frutita así en los vasos y ya después alguien quiera agarrarse un vaso con frutita o mañana lo quieren hacer, ya están los vasos listos. Ahí vienen los hielitos ya para afuera. Así los avienta y nada más la prendo con tiempo para que esté, tener listos los hielos. Aquí están lo que son las bandejitas de fruta que tengo. Déjenme decirles que estas ustedes las pueden poner ya lavadas al congelador en bolsitas para que cuando lo hagan esté bien este congeladito. Tengo de esta y también tengo de esta de lo que vendría siendo este blueberry o de las frutos de estos que son así en bolita y tengo de este otro que son las frambuesas, estas de acá y tengo lo que son las fresas normales. Entonces aquí voy a ponerlos en esta canasta o en este colador, los voy a estar revisando porque algunos salen dañados y los voy a enjaguar muy bien. Ya los tengo acá. Ahorita voy a poner estas otras en otro contenedor y los voy a lavar de igual manera. Y aquí tenemos. Ahora tengo aquí lo que es la fresa. La fresa le voy a quitar lo que va a ser la colita para que esté lista ya. La voy a enjaguar bien y le voy a quitar la colita. Para lavar la fruta utilizo lo que vendría siendo este líquido. Especialmente en las fresas y en las otras frutas o vegetales. Me encanta este. Le estoy removiendo la colita. Cuando las fresas son grandes hago tres rebanaditas. Cuando la fresa es chiquita hago nada más dos. Y las separo ahí para no tenerlas perdidas, ¿verdad? Pero aquí ve, dos. Fíjense que esto, como les estoy diciendo, ustedes pueden hacer el poco y ponerlos así, miren, al congelador. Porque esta es otra de las maneras que también hago. Compro estas bolsas de fruta y hago los batidos a mis hijos con esto. Y vienen cinco bolsitas aquí adentro, miren. Les voy a mostrar. Las compré especialmente para que ustedes pudieran mirar. Y miren, aquí ya vienen las raciones para un vaso. Trae fresa. Trae de esta que está aquí y de esta otra. Y de igual manera venden de otras que trae mango, banana. Esta que trae este. Esta de acá. Entonces, y hay otras bolsas que también trae pura piña. Pero a mí me gusta comprar la fruta porque hay ocasiones que se les hace a estos muchachos cuando van a la escuela. Ya ellos ya llevan los vasos con fruta. La fresa ya está lista. Ahorita estoy preparando el kiwi. Estos son un poco lisos. Ahí tenemos uno. Ya lo piqué. Tenemos otro. Esto lo estoy haciendo para ya tenerlo listo. Y cuando lo ponga en los vasos, pues ya está todo picadito, ¿verdad? Nada más que estos son un poco lisos. Y ya lo tenemos acá. Bueno. Estoy colocando ahorita lo que vendría siendo la fruta en los vasos. Ahora viene la piña. Voy a agarrar las piezas. Allí. Y ahora estaré poniendo lo que vendría siendo la fresa. Para que se vea bonito. Hay que algo que se vea bonito. Aunque ustedes saben que va para el mismo que se mueve, la verdad. Pero pues lo que uno busca es pues que esto quede bonito, bonito. Espérame. Déjenme ponerle. De estos. Ah. Frutos. De este lado está el kiwi. En medio la piña. Y de este otro lado, este otro. Aquí ya se le puede terminar de colocar. Lo que vendría siendo pues otro poquito más de piña. Otro poquito más de piña. Que hay bastante. Ahí la tenemos. Y se le puede poner ahora. Así. Así me gusta dejarle los vasos a los hipotes. Para ellos que salen en la mañana. Me gusta dejárselos así. Y ya luego solamente se los tapo con una tapita. De esta. Miren con una de esta. Ya está. Ya está. Y entonces esto lo pueden ustedes mantener en el refrigerador. Ya sea congelador, refrigerador. Lo que ustedes quieran. Donde ustedes quieran ponerlo. ¿Verdad? El chiste aquí es pues que. Que pues este hacer. Ah, estas deliciosas cosas. A mí me encantan. Me encantan mucho. Aquí va otro. Están tres rebanaditas. Y luego pues traemos la piña. Aquí la decoración en estos. Pues es cuestión de cada uno. ¿Verdad? Yo los pongo ahí. Como vaya mirando. Que vayan quedando. El chiste es que se vea. Hermoso. De chulo. De bello. De precioso. Ya le pusimos la piña. Ahora viene la. Los estas. Las cositas estas. Miren. Le voy a poner fresa también. Aquí arriba. Otro poquito más de piña. Porque esta es la que. Tenemos un poco más aquí. Y le pueden poner otro puñito más. De estos arándanos aquí arriba. Miren esta chulada que tenemos por acá. Ahí lo fui armando la frutita. Este. Como se fuera acomodando. Los trato de decorar para que se vean bonito. Este. Y ustedes pues pueden ahí. Implementar la imaginación. Voy a poner acá. Leche. Y es opcional. Es opcional. No lo se tiene que hacer. Bueno. En mi caso le estaré poniendo. Yogur. Uy. Yogur de fresa con banana. Tenemos yogurt de fresa con banana. Y vendría siendo este. Este es de dos libras. Le voy a poner una libra. La mitad. Se puede decir. ¿Verdad? Ahora le estaré agregando. Vainilla. De esta. Que es para. Pues cuando uno hace este tipo de cosas. Queda bien delicioso. Un chorrito lo voy a hacer. Porque aquí voy a poner todos los vasos que voy a estar necesitando. Entonces. De este lado. Tenemos lo que son ya la fruta verdad. Ya lista. Voy a estar agarrando un vaso de esto. Para ya ponerlo a hacer. Tenemos. Y este le voy a poner uno más. Que vendría siendo este otro. Todo esto se va a moler. Ya de un solo. Leche. Le voy a poner una taza. De leche. Y hielo. Que aquí lo tenemos el hielo. Ahí. Un poquito de hielo. Entonces. Todo esto lo vamos a. Moler. Y van a salir varios vasos. No crean que van a salir poquito. Miren. Aquí. Déjenme mostrarles por acá. Vamos a moler. Vamos a moler. Ok. ¿Cómo ven? Este asunto. Ya está que ruge. Y que truena. Miren. Miren cómo está. Así ven. Está delicioso. Delicioso. Este. Lo voy a estar vaciando. Ya en los vasos. Los mismos vasos que estuve. Este. Donde puse la fruta. Lo voy a estar vaciando. Y yo pienso que van a salir facilito. Cinco vasos aquí. Ya vamos a sacar esta deliciosura. No hombre. Se le llegó el día. A las tripitas aquí. Se le llegó. Todo lo puse junto. Porque. Pues quería que. Mis niños. Este. Comieran ya de un solo. Hice varios vasos. Porque fue bastantita. La fruta la que. Estuve allí. Preparando. ¿Verdad? Pero pues ustedes pueden preparar la fruta que. Que ustedes necesiten. No es necesario que hagan el poco. Yo lo que pasa es que compro suficientemente fruta. Porque. Aprovecho. Ya que. La traigo. Y así no se me arruina. Pero miren esto. Esto si está riquísimo. Riquísimo. Y está bien espesito. Y si ustedes ponen al refrigerador la fruta al congelador. Déjenme decirles que les va a salir más espeso todavía. Miren cuántos vasos me está saliendo aquí. Como les dije. Como 5 vasos manajalí. Y esto ya se pueden servir así. Déjenme decirles. Ya así ya se pueden servir. Este. Yo acostumbro a ponerle. Pues. Ah. Ustedes saben. Ponerle creatividad al asunto. Ahora. Este. Yo. Les pongo esto a los hipotes. Porque a los hipotes aquí les gusta. Este es crema batida. Miren. Ahí está. Esta es la crema batida. Entonces. Bueno. Ya hasta ahorita. ¿Qué es lo que queda? Ustedes saben. ¿Qué es lo que sigue después de esto? ¿Verdad? Lo tenemos. Para disfrutarlo. Y deleitarlo. Aquí se estamos tapando. Alexander. Venga para acá. Que Alexander está listo. Que es el. Que el principal. Que él te encanta. ¿Verdad Alexander? Ajá. ¿Tú te gusta mucho esto? Sí. ¿Lo disfrutas bastante? Sí. Ajá. Qué bueno. Ok. ¿Tú ya lo querés, Dieguito? Un ratititito más. Ok. Bueno, mis corazones hermosos. Si ustedes ven. Ya quieres tú. Agárrate uno, pues. Agárralo. Ellos ya quieren. A ver, tómalo. A ver, a probarlo. Y dime tú cómo quedó. Ya. ¿Te gustó? A este muchacho, déjeme decirle que es el que le encanta. Este es el que me han dado pidiendo toda la semana. Y por él fue que me vi obligada hasta comprar esa maquinita para el hielo porque me decían. ¿Cuándo vas a comprar la máquina para el hielo? Yo quiero que me hagas smoothie. Yo quiero que me hagas smoothie. Y le digo, pues no tenemos máquina. No tenemos que decir. Hiciera hielo la refrigerador. Así es que bueno, para nosotros ha sido un gusto. Miren cómo quedaron las frutitas en vaso. Este fue bastante lo que estuve picando. Y esto lo estaré reservando para cuando ellos quieran, por ejemplo, más tarde o ellos van a la escuela o mañana si quieran hacer uno. Nada más ponen el vaso y le ponen un poquito de leche y un poquito de yogur y vámonos. Y listo. Así es que cuídense. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Un beso grandote. Se les quiere. Bye.